La modelo Kimberly Flores reveló en el reality show, ricas, famosas, latinas, una íntima y desagradable manera para detectar si Erwin Luna, vocalista de La Tracalosa, le ha sido infiel. Kimberly Flores dijo en ricas, famosas, latinas, que, para confirmar si su pareja Erwin Luna le es fiel recurre a prácticas íntimas y controversiales. A tres años de su matrimonio, la pareja se ha visto envuelta en polémicas que incluyen infidelidades y otros escándalos. Kimberly Flores reveló sin mayor tapujo en ricas, famosas, latinas, que recurre a lo que sea para detectar si su marido le es infiel. La modelo guatemalteca confesó que incluso recurre a la íntima y desagradable práctica de oler la ropa interior sucia de su marido, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, con tal de descubrir si este le es infiel. Y es que, la propia Kimberly Flores dio a conocer que Erwin Luna le confesó que le había sido infiel. Durante el reality show, ricas, famosas, latina, la originaria de Guatemala le preguntó a Mayeli Alonso si Lupillo Rivera le había sido infiel y Mayeli le contestó que eso nunca lo ha comprobado, sin embargo, sí siente que pudo pasar. Luego, Mayeli Alonso le devolvió la pregunta a Kimberly Flores y ésta confesó que, al inicio de su relación con Erwin Luna, éste la presionó con otra persona y que, si bien, no llegaron a algo físico, el cantante de La Tracalosa sí estuvo a punto de consumar la infidelidad. Kimberly le dio un ultimátum a Edwin y le dejó claras sus expectativas. Si estás con esta Seme, me voy, me regreso a mi país. La modelo le dijo que ella quería o algo bien, una familia, una estabilidad. Fue en ese momento que el cantante reaccionó y detuvo sus intenciones de involucrarse con otra mujer. Sin embargo, el asunto no terminó ahí. Esa situación derivó en que Kimberly Flores le revise todo a su pareja, desde gastos de la tarjeta de crédito, llamadas en la noche, los likes de Instagram y hasta le huele los calzoncillos a su marido. Aparentemente, más allá de atormentarle el hecho a Erwin Luna, parece que lo toma con humor e, incluso, hasta compartió en sus redes sociales un fragmento de las tácticas que usa su pareja para detectar sus posibles infidelidades. El fragmento del video finaliza con un mensaje del integrante de la tracalosa hacia sus seguidores. Aún así, aún así, dice que no es tóxica, aquí dejen para ver qué opinan, dijo Edwin al final del video como invitación a sus seguidores para que escribieran sus reacciones. ¿Será tóxica o no? Se pregunta Erwin Luna. La publicación tiene hasta el momento alrededor de 12.000 likes y mensajes con diversas reacciones. Hay quienes justifican a Kimberly y hay otros que dicen que Teleón cree que todos son de su condición, aludiendo a la polémica en la que estuvo envuelta la guatemalteca con Roberto Romano en el reality show La Casa de los Famosos.